Niurka aprovecha la mañana dominical para junto a su esposo Iván desbrozar un terreno que ya probó estar en condiciones para producir algo más que llevar a la cocina de la casa. Marisela atiende las habichuelas que prosperan gracias a su esfuerzo diario. Hace apenas unos días recogió el fruto de la tierra cercana al hogar que lleva en tiempos de cosecha a un puesto de ventas. El objetivo común es compartir con vecinos, amigos e instituciones del barrio o más allá porque siempre se puede cuando se quiere. Estoy sembrando ahora buenos tomates, muy buenos para el fin de año, para las ensaladas cubanas. ¿Piensa de igual manera compartirla con sus vecinos? Claro, por supuesto que sí. La Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos se comprometió en crear 65 patios familiares a propósito de igual número de años que cumplirá la Revolución Cubana. La cifra superada con creces en la provincia, al contar con cerca de mil sitios que sostienen el programa de producción de alimentos. Empecé limpiando aquí, que esto estaba aquí en un monte, y entonces después que empezamos a limpiar empezamos a sembrar. Las primeras matas que sembramos fueron las de plátano, después maíz, calabaza, habichuelas. ¿Qué hace con esos alimentos? Bueno, con esos alimentos para el consumo familiar y para los vecinos de los alrededores. ¿Le vende a los vecinos? No, a veces va y ellos quieren comprarme, otras veces yo, casi todos se los regalo. Tenemos sembrado yuca, boniato, ajo porro, malanga, y de la cosecha que se recoge, bueno, se les brinda algunos enfermos, o sea, vecinos que viven con nosotros, le aportamos con los compañeros de la federación que saben de casos de enfermos y demás, entonces compartimos la cosecha. Y cuando la COVID, donamos todo lo que había aquí a los hospitales con COVID, a Perlazúcar, a enfermos de la comunidad que estaban encamados, y hoy por hoy vendemos algunas viandas con su precio como es, le damos a algunos vecinos, le aportamos a la escuela cuando tiene alguna actividad para las caldosas. En el bloque 78D de la comunidad conocida como Petrocasas en Cienfuegos, es común que sus mujeres dediquen parte de su tiempo a hacer producir la tierra. Se trata de despejar y convertir en útil un recurso bello que nos entrega la naturaleza. Boris García Cuartel, Notisur.